Hola Ronnie, muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias a Dios. Contentos de compartir un ratito con toda la cadena 3 y con todo el mundo. Preséntame a cada uno de tus compañeros. Ariel Flores, aquí a mi derecha. Ariel, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo integrando los trovadores de Cuyo? Un año y medio. Un año y medio. Se disolvió el grupo y se conformó una nueva agrupación con gente joven y que realmente le dan un toque sensacional. ¿Me presentas el otro compañero? Por favor, Gustavo Olivera, guitarrón. Gustavo, ¿hace mucho que toco la guitarra? Hace mucho que toco la guitarra y hace muy poquito con los trovadores y un gran orgullo estar en esta... ¿Cuánto tiempo llevas? En los trovadores, un año y medio, un poquito más, un medio año más que los chicos. Bien, ¿continuamos? Continuamos, Cristian Frete, quien lleva 25 años con los trovadores de Cuyo, segunda voz y guitarra también. Es el veterano que queda de los trovadores. Es el encargado de seguir. Muy bien, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Ronnie. Es un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia. Gracias por el espacio para poder llegar a todos los trovadores. Gabriel Arias Lucero, nieto de Don Tomás Lucero, primera voz de Don Hilario Cuadros, haciendo primera voz él también, como le hiciera su abuelo y guitarra. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Cuánto llevas? ¿Un año y medio también? Un año y medio junto con Gustavo. Sí, un poquito más de un año y medio. Nostalgia nos trae el viento de esa voz que fue un ejemplo. Hoy recordamos a ese cantor que se nos fue con el tiempo. A usted, Don Hilario, le ruego, a usted que está junto a Dios, pídale que nunca muera la tonada, por favor. Que bailen cuecas y gatos, danzas de mi nación. Gritemos todos juntos, ¡que viva la tradición! ¡Vivela! Cuentan las viejas comadres, que hace mucho tiempo hubo un guitarrero. Quien deshojaba las noches, junto a su guitarra, vestida de sueños. Quedaba una serenada a sus amigos sinceros. Y una moza enamorada lloró de alegría, rendida a su sueño. Fuiste pionero del canto, que hoy brotan los labios de todo puyano. Músico de los caminos, sentido de la patria, un himno de hermanos. Manos abiertas al hombre, un amor que no olvidamos. Recuerdos que a veces duelen, pero que otras veces nos duelen de caramelo. Viejo tonadero, ahora ya es más fácil. Tu vida no ha sido en vano, guitarra, brinario, cabrio. Los trovadores de Cuyo, se hacen recuerdo en mi canto. Nunca muere el musiquero, si queda un amigo. Con una guitarra, yo que he seguido tus pasos. Sencillo te traigo mi humilde homenaje. Te he preguntado al camino, dónde se fue Don Hilario. Y las guitarras del tiempo, como repicando, dicen sus cántales. Abuelo de los cuyanos, sembraste de notas la tierra que amamos. Con tonadas, balsesitos, cuequitas con aros y un gato fundeado. Tiene la jarra de vino, que trae el dueño de casa, para pagar el cobollo. Cincuenta y cincuenta que a usted le ha encantado. Viejo tonadero, ahora ya es más fácil. Tu vida no ha sido en vano, guitarra, brinario, cabrón. Los trovadores de Cuyo, se hacen recuerdo en mi canto. Muy bueno, el primer tema que interpretan los trovadores de Cuyo, Cuyanos Auténticos, con un disco excepcional que trae Qué gran locura es querer, tonada, un poquito de esa tonada. ¿Podemos? Sí. Vamos ahí con fragmentos de cada uno de los temas. Para en vivo y en directo presentárselo a la audiencia de la Cadena 3 Argentina. Cuyanos Auténticos, con un disco excepcional que trae Cuyanos Auténticos, con un disco excepcional que trae Cuyanos Auténticos, con un disco excepcional que trae largas y honguiados cabellos, esos ojos negros a este jaricero le han quitado el sueño. Señora, le doy lo que tengo, está el carro lleno de jarilla, chilca, bichana y romero. Todo yo le ofrezco, mil yuyos del cerro, con una mirada, señora, de los ojos negros. No sabe, señora, yo le hablo a los cerros, le cuento a los valles lo que tengo adentro, le hablo de sus trenzas, de sus ojos negros, y hasta le declaro como yo la quiero. Y eso que no digo, señora, todo lo que siento, jarillero, jarillero, para usted, señora, de los ojos negros. La canción del jarillero. Continuamos recorriendo este magnífico trabajo discográfico presentado por jóvenes mendocinos que integran, como cuyanos auténticos, los trovadores de Cuyo. El picahueso, cueca de Horacio Arrieta Cámara. Yo pregunto a un picahueso, muy elegante y buen mozo. Yo pregunto a un picahueso, muy elegante y buen mozo, si el corazón de mujer es duro como un carozo. Si el corazón de mujer es duro como un carozo. El picahueso me dijo, esperece compañero. Para poder contestar, tengo que picar primero. Para poder contestar, tengo que picar primero. Buena que muera el picahueso, pica que pica, muy travieso. Y el cuarto repicar, ni se piensa en enamorar. Que vicio suelpa, canito, picador y solterito. Cambiamos, no hay gato sin cueca y no hay cueca sin gato. Capitán de los Andes. A las provincias de Cuyo, Criollazas, por tradición, le brindamos este gato con todito el corazón. Primera, papá. Capitán de los Andes, héroe divino. Capitán de los Andes, héroe divino. Fuiste un genio grande, como argentino. Fuiste un genio grande, como argentino. Libertad de los pueblos americanos. Y uniste, corazones de tus hermanos. Qué barro, cómo tocan las guitarras, cómo cantan los trabajadores de Cuyo. Bueno, muchachos, les quiero agradecer la presencia aquí en los estudios de la Cadena 3. El agradecimiento por haber dejado este disco. Y además, les voy a pedir algo raro. Algo sin canto, algo a pura guitarra. ¿Qué les parece? Me da la sensación que los trabajadores de Cuyo van a sorprender. Bueno, con mucho cariño, una composición del señor Abel Fleury, que él tituló Tonada. Sonido de Cuyo van a sorprender. 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 Gracias por ver el video. Una maravilla, ¿no? Estas guitarras, una maravilla. Para aplaudirlas de pie. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.